En la solicitud de investigación que hizo la Suprema Corte sobre su expresidente Arturo Saldívar, aparecen los nombres de 70 integrantes del Poder Judicial de la Federación que presuntamente fueron presionados para emitir sus resoluciones y sentencias en el sentido que Arturo Saldívar les iba indicando. Latinus entrevistó a la magistrada Elba Sánchez Pozos, quien relató su caso. Es una nota de Jorge Cisneros. La magistrada Elba Sánchez Pozos trabajó más de 20 años en el Poder Judicial de la Federación. En 2019 decidió sumarse al llamado de Arturo Saldívar, entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a combatir la corrupción, pero su iniciativa resultó contraproducente. Empiezo a denunciar y ordenó que se abriera una investigación, pero fue nada más para darle formalidad, porque jamás investigaron. De repente se da a septiembre y me sacan del tribunal con una suspensión. Había pruebas contundentes de las ilegalidades cometidas por mis compañeros. La magistrada está entre los 61 integrantes del Poder Judicial de la Federación, que de acuerdo con la denuncia investigada por la Suprema Corte de Justicia, fueron presionados por Saldívar para resolver casos a favor del gobierno o en el sentido que él les indicaba. Sánchez Pozos dice que su denuncia por actos de corrupción de sus compañeros topó con los intereses de Saldívar, porque lo que describía involucraba a cercanos al entonces presidente de la corte. Lo busqué muchísimas veces y me rechazó, nunca me quiso recibir. Me recibió cuatro veces, este Alpizar, Carlos Alpizar, con un trato denigrante. Me decía, señor, me quitó el cargo, o sea, me quitaron la investidura. Me trataba despóticamente. Tras varios años de defensa jurídica, la magistrada recuperó su puesto, pero durante el tiempo que estuvo suspendida, su sueldo se redujo y tuvo que vender pertenencias para mantenerse. Yo perdí recursos, fue muy fuerte, o sea, yo de inmediato me fui a un neurólogo, a terapias, porque es inhumano soportar, se vive como una tortura. Sánchez Pozos presentó este lunes una denuncia contra Saldívar por actos contra la independencia judicial, distinta a la que se dio a conocer el viernes, pero en la que se relatan hechos similares. El caso de esta magistrada no es único. Un juez federal relató a Latinos que Saldívar citó en su oficina a todos los que se ampararon contra la ley de remuneraciones, que obligaba a reducir su sueldo para ordenarles que retiraran los amparos. En comentarios en redes sociales, más jueces han hecho referencias a las presiones que Saldívar niega.